Le damos la bienvenida a la señora ministra del ambiente, Lorena Tapia, para conversar sobre este objetivo y esta meta que se han trazado de sembrar 350 mil árboles con 35 mil voluntarios y romper un récord o registrarse en el libro de Guinness. ¿Qué persigue esta actividad, señora ministra? Buenos días. Carlos, muy buenos días y muy buenos días a quienes nos están viendo. Sin duda alguna Ecuador está dando un mensaje histórico, vamos hacia un récord Guinness, pero justamente se trata de a partir de este evento que estoy segura que Ecuador va a lograr juntos todos, demostrarle al mundo que Ecuador está comprometido con el cuidado ambiental. Pero también es una invitación a la ciudadanía a actuar de manera positiva frente al cuidado ambiental. Podemos hacerlo todos en diferentes espacios, pero el 16 de mayo el Ecuador sin duda alguna le dará un mensaje al mundo de un nuevo récord Guinness en materia de reforestación. El tema no se trata de un golpe de impacto, de un movimiento táctico, sino de construir conciencia ciudadana en términos de protección al medio ambiente. En ese sentido, esta es una activación, como dicen los marqueteros. El tema es cómo lograr algo integral y sostenido. Bueno, le agradezco su pregunta porque sin duda alguna ir por un récord Guinness lo que hace al Ecuador es movilizarse por un objetivo. Pero detrás de este récord del 16 de mayo hay una política de Estado en ejecución hace algunos años. ¿Y a qué me refiero? Una que es la conservación en el marco del proyecto Socioboski que todos conocemos y el otro que estamos ahorita ejecutando, que es el de reforestación. Decirle que hasta el 2017 nos hemos puesto una meta de un mínimo de 500 mil hectáreas que se tienen que recuperar. ¿Hasta el 2017? 2017. El año pasado lo logramos 150 mil hectáreas, eso es un hito histórico también. El promedio de reforestación en el Ecuador anual había sido de 20 mil hectáreas. Es decir, que quintuplicamos el año anterior. Ahora, es un reto ambicioso. El tema es ¿cuál va a ser la acción estratégica para poder cumplir esa meta de 500 mil hectáreas? Porque se requiere ahí no solo una decisión de una política pública, sino también la incorporación del sector privado, en este caso el sector agropecuario, el sector agrícola o el desarrollo rural para hacerlo. Y además se requiere financiamiento. Bueno, ya está en ejecución. Lo estamos haciendo de la mano de las juntas parroquiales. El financiamiento eso es muy importante. Viene del propio gobierno ecuatoriano. El gobierno financia las juntas parroquiales, el Ministerio de Ambiente, soporta la parte técnica en territorio y eso sin duda demuestra que este es un gobierno que se preocupa por el ambiente. No son palabras, son hechos concretos. Financiamiento, apoyo en territorio, meta de recuperación de la deforestación. Un dato muy importante. Cuando este gobierno llegó, encontramos un promedio de deforestación de 90 mil hectáreas al año. Hoy, la tasa de deforestación es 40 mil hectáreas al año. Imagínense cuánto hemos hecho. Estamos logrando que la FAO haga oficial esta tasa de deforestación y eso sin duda alguna son palabras mayores. Ahora, el tema pasa también, es ¿por qué reforestar y dónde reforestar? Existen esos sitios, por eso justamente le decía, no se trata de un evento puntual que, como usted decía, tiene un efecto simplemente marquetero. No, no. Allá hay un trabajo de algunos años de terminar los sitios de conservación. Esas hectáreas están ubicadas. Sabemos dónde hacerlo, tenemos con quién hacerlo, pero este es un llamado de que todo ciudadano lo pueda hacer. Sí, en el tema de conciencia ciudadana no discuto, me parece más bien loable el tema de tratar de construir esa conciencia ciudadana que también hay que hacerlo a través de la educación a nivel de la base que son los niños. Pero le pregunto, el tema es dónde reforestar, por una sencilla razón. Y usted esto sabe mejor que yo. Yo sé más de economía y de política que de medio ambiente, pero le pregunto. A ver, hay que reforestar en la sierra porque el problema de la deforestación es que se arrastra agua y sedimentación a los ríos en la costa, en la cuenca baja. Y eso provoca problemas en la cuenca baja del río Guayas, por ejemplo. Es decir, ¿hay una estrategia para impedir eso? La estrategia justamente es, nosotros planificamos a través de un mapa, obviamente, determinando aquellos sitios que son de conservación y aquellos sitios que son para fines productivos. Los que son de conservación priorizamos, por ejemplo, estratégicamente las cuencas hidrográficas. Esos sitios que hoy han sido, digamos, en el pasado no priorizados en materia de conservación y que tienen que recuperarse para evitar lo que usted justamente está diciendo. El cambio climático lo vivimos, ya lo vivimos. La reforestación es un mecanismo de acción para poder abordar la mitigación en ese cambio climático. Y las metas que el Ecuador se ha propuesto para hacerlo son muy ambiciosas. Record Guinness es una muestra también al mundo del mensaje que Ecuador da de su compromiso y de sus opciones concretas. Ahora, la reforestación es importante en términos de lo que acabamos de tratar y también por el término de crear o construir pulmones para el Ecuador y para la región también. Ahora, pero hay otro tema también de descontaminación, los gases invernaderos. Bueno, una de las formas que usted puede abordar la reducción de emisiones es a través de la reforestación también. Lo absorbe. Lo absorbe. Otro tema también son las centrales hidroeléctricas que estarán en el 2017. Ya hemos logrado validar la cifra con una consultora internacional que determina la reducción de 11 millones de toneladas que se reducen con los proyectos hidroeléctricos, las cocinas de inducción, el proyecto sociobosque. El Ecuador hace acciones de manera voluntaria, no porque esté obligado, ¿no? Ahora, volvamos al tema de la acción que están planteando. 350 mil árboles, 35 mil voluntarios. Los que quieran participar, ¿qué deben hacer? Bueno, hoy ya está activada una plataforma, www.siembratom.es. Allí yo puedo, como ecuatoriano, participar desde el espacio en el que me cuente, tomarme una foto, subir con una experiencia mía. Pero hay varios sitios en el Ecuador, provincias como Pichincha, Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Loja, 150 sitios. Es territorial. Territorial, presencial. Pero lo puedo hacer en los dos espacios que le digo. Los 35 mil voluntarios que van a estar ya asegurados en los 150 lugares de diferentes provincias del país. Además, tengo una plataforma donde el ciudadano puede, a través de su propia participación, sembrar en un parque, sembrar en diferentes espacios. Además, esta invitación que hemos hecho permitiría manejar un margen de personas que lleguen a los sitios en que ya están dispuestos para reforestar. Pero lo que queremos, como usted bien decía aquí, es sumarnos en diferentes espacios. Los presenciales, los que permiten también participar en esta herramienta que le digo que se creo que es la plataforma, ¿no? Es decir, podemos llegar a más de 35 mil y a más de 350 mil. Lo queremos hacer y estoy segura que Ecuador lo puede hacer. Señora ministra, muchas gracias por estar con nosotros. A usted, muy amable. Y felicitaciones por este reto. Gracias. Este es un ejemplo, por ejemplo, este es un ejemplo de participación ciudadana. Es aquí donde los ecuatorianos debemos de poner algún tema de coincidencias o no coincidencias políticas y enfrascarnos, empoderarnos de un tema como este, que tiene que ver con su vida, con la mía, de la de todos. Cuidar el medio ambiente. Evidentemente siempre hay mucho más que hacer, pero es un punto de partida importante. Regresamos con más de Pensamiento Crítico. Gracias.